Ay, al final era cierto. Voy a recibir una llamada. ¿Hola? ¿Cómo es así? ¿Cómo? ¿Cómo es así? Sí, no sé. Yo sé que el color de la pasión se va esta semana de la pantalla de Canal 9 y me dijeron que había un saludo sorpresa, pero no sé de quién es. ¿Cómo es así? Sí. Bueno, hay así. Adelante, señor director, por favor. Pasa. Aquí estamos grabando Un Camino Hacia el Destino. Miren la locación, qué bonita que es. Pues nada, les mando un beso enorme a toda la gente de Argentina. Tanto quiero. A la gente de Canal 9, les mando un beso enorme. Los quiero mucho. Su amigo, Horacio Panchi.